¿Vos por qué no tenés la mascarilla puesta? ¿Por qué no tenés la mascarilla, pues? ¡Póngase la mascarilla! Ponete la mascarilla, te estoy diciendo Ponete bien la mascarilla ¿Crees que es una broma esto? ¡Ah, pues, hombre! Aprendí a la gente, mira, todos tienen su mascarilla puesta ¿Por qué no tenés bien puesta la mascarilla, hombre? ¡Ponete la mascarilla! ¡Póngase la mascarilla, pues! ¡Ah, pues! ¿Vos creés que es una broma esto? ¡Póngase la mascarilla, bien! ¡Ah, pues! ¡Ah, pues! ¿Por qué no tenés la mascarilla puesta? ¡Ponete la mascarilla, bien! ¡Ponetela, pues! ¡Ah, pues! ¡Ponete bien la mascarilla, te digo! ¡Aquí se pone, ven! ¡Ah, pues! ¡No te quiero ver! ¡Quédate, pues! ¿Vos por qué no tenés la mascarilla? ¡Ponete la mascarilla, pues! ¡Ponete la mascarilla, te estoy diciendo! ¡Ponete la mascarilla! ¿Vos creés que esta enfermedad es de juguetes? ¡Ponete, ah! ¡Mirá, toda la gente anda con mascarilla! ¡Solo vos no andas ahí con mascarilla! ¿Qué te pasa, Brian? ¡No te voy a la metí! ¡Praemos! ¡Ahí se la puso! ¡Voy, voy, voy! ¡Ponete la mascarilla! ¡Ponete la mascarilla, pues! ¡Ponete la mascarilla, pues! ¡Ponete la mascarilla, le estoy diciendo! ¡Ah, pues! ¿Usted cree que esta es una broma, la enfermedad? ¡Hay que ponerte la mascarilla, mano! ¡Punch y cambre! ¡Que te ponga esa cosa, le digo! ¡Por qué no tenés puesta la mascarilla! ¡Por qué no tenés puesta la mascarilla! ¡Pongese la mascarilla, pues! ¡Ponete la mascarilla, te estoy diciendo! ¡Que te la pongas, te digo, hombre! ¿Crees que la enfermedad esta es una broma? ¡Ponete la mascarilla! ¡Ponetela, te digo! ¡Ah, pues! ¡Mira, prende! ¡Todos tienen mascarilla, mira! ¿Por qué no tenés la... ¡Ponete la mascarilla! ¡Ponete la mascarilla, pues! ¡Ponete la mascarilla, te estoy diciendo! ¿Vos crees que la enfermedad esta es una... ¡Broma, man! ¡Póngase la mascarilla, pues! ¡Ah, pues! ¿Por qué no tenés la mascarilla? ¡Ponete la mascarilla, pues! ¡Ponete la mascarilla, pues! ¡Ponete la mascarilla! ¡Ponete la mascarilla! ¡Eso! ¡Y la comida! ¡Y la comida! ¡Ahí la dejaron! ¡Ja, ja, ja! ¿Y usted sigue desojeciendo, no usando la mascarilla? Pues, usted que se divirtió mucho con esta broma, queremos invitarlo a que use la mascarilla. No voy a hacer que haya otra forma en la que hagamos que la use. ¿Verdad, pues? ¡Ponete la mascarilla! ¡Ponete la mascarilla!